Buenas noches, hoy terminamos la jornada con una muy buena noticia para la clase media colombiana. Las viviendas entre 100 y 250 millones de pesos tendrán un subsidio a la tasa de interés de 2,5 puntos porcentuales. Es decir, si la entidad bancaria iba a cobrar una tasa de interés del 12.5%, el usuario acabará pagando solamente el 10%. Ese subsidio a la tasa de interés se mantendrá a lo largo de toda la vida del crédito y está hecho para reducir las cuotas mensuales, de forma tal que sea más fácil comprar vivienda. Tenemos disponibles a partir de este momento 25.000 cupos que podrán ser utilizados a lo largo de este año. Las entidades bancarias ya lo saben. De manera que las personas interesadas en comprar una vivienda nueva pueden acercarse a cualquier banco y pedir el subsidio a la tasa de interés. Vivienda para la clase media entre 100 y 250 millones de pesos de valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!